El municipio de Caguas canceló el contrato que tenía con la compañía Universal Properties porque una investigación interna encontró fallas en la declaración de estorbos públicos y la venta de las propiedades. El alcalde William Miranda Torres refirió los hallazgos al Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor. El ayuntamiento también hizo requerimientos de información al bufete Francis y Gates y a la empresa City Renewal. Porque la investigación es, al 100% de los casos fue mi instrucción. O sea que esto sigue, ahora se le hace requerimiento a Francis y Gates y se va a coger todos los casos, así sean mil casos. En otras palabras, el objetivo es constatar que los contratos se están cumpliendo en todos sus términos y condiciones, que los trámites judiciales se están haciendo como corresponde, que la facturación que se está presentando en esos casos es real y consistente con los gastos verdaderamente incurridos en el proceso. El municipio le requirió a Universal Properties la entrega de más de 1.5 millones de dólares. Además, alega que Universal hizo representaciones falsas al tribunal. En su moción de requerimiento de desistimiento sin perjuicio, el abogado empieza su escrito haciendo un planteamiento donde dice que a solicitud de su cliente se estaba presentando esa moción de desistimiento. La expresión es falsa. El referido de Miranda Torres es el segundo que recibe en ambas agencias. La senadora María de Lourdes Santiago había referido varios hallazgos sobre las acciones de esta empresa y de la firma Francis y Gates. Hace menos de ocho semanas, cuando el CPI requirió información sobre estas transacciones, el ayuntamiento estaba complacido con los servicios de Universal Properties. No hay responsabilidad de la oficina de permiso en no haber fiscalizado ese contrato y si había unos informes periódicos de progreso y del proceso, pues ¿dónde están? Que no se daban cuenta de las irregularidades. Claro. Si me permite, había reuniones ahí, había reuniones periódicas donde intercambiábamos impresiones y solicitábamos información de los procesos como estaban. Hay situaciones que, como bien indica el licenciado, se detectan una vez, se entra a ver en detalle el expediente legal en el tribunal y ahí es que detecta este tipo de anomalías. Pero usted no revisaba las facturas. Usted no revisaba los casos. Sí, sí. Y nunca le levantó bandera a nada, ingeniero. Bueno, sí, porque desde las últimas facturas, como había aumentado los costos, pues se trajo a acudación y se le devolvieron las facturas a Universal. O sea, pero no fue hasta que el abogado intervino que a usted le levantó bandera. No, 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 no. Nosotros revisamos facturas, son nuestros contratistas. Sí. Y claro, vamos renglón a renglón, no las miramos para atrás porque como quiera esta compañía la presentada en el tribunal. Ahora el municipio señala la posibilidad de irregularidades en las facturaciones y tasaciones. Sin embargo, fue el mismo municipio quien las presentó al tribunal para expropiar propiedades. Estas casas se vendieron a precios reducidos, en su mayoría a contratistas o agentes de bienes raíces. Ustedes están ahora cuestionando una factura que ustedes le llevaron al tribunal porque no fue Universal, fue el municipio de Caguas, diciendo que esa factura era correcta. Y ahí es que llegamos. Es que cuando uno confía en un proceso judicial, uno esperaría que pasaran juicios un poquito más en detalle de estas cosas, ¿verdad? Y ciertamente es un contrato que se hace conmigo. Pero tú dices, todo este proceso es revisado por un tribunal. Al final del día, pues hay cierta confianza en nuestros jueces y abogados. O sea, yo creo que la situación no es fácil por un conflicto, me parece evidente. Yo estoy ahora buscando cómo sigo haciendo los ajustes para que sea justo para esa gente que la han cogido de voz y para mí también. Para que echa a los míos envueltos.